En una subserie muy disputada de principio a fin, devino un enfrentamiento de fin de semana entre las novenas de Cienfuegos y Las Tunas, con sede en el Estadio 5 de Septiembre de Cienfuegos, que concluyó con una victoria para cada equipo, después de que en la versión precedente de los tuneros ganaron los cinco partidos entre ellos. El sábado los elefantes llevaron la victoria por 12 carreras a 9, tres imparables conectaron los ganadores y ocho los vencidos. El éxito a la cuenta de Hermes González y el primer punto por juego salvado para Carlos Ramián Ramírez, la derrota para Iovarque Cruz. El domingo los tiradores abridores Carlos Juan Viera por los leñadores y el sureño Luis Serpa se enfrascaron en un duelo al extremo de que a la salida del montículo de ambos lanzadores en la quinta entrada el juego permanecía empatado a una carrera. Los visitantes consiguieron darle cinco imparables a Serpa y Viera dejó en dos a los elefantes. En función de la revista por Las Tunas y Osuela Electrón se encargó de preservar la faena de su compañero, mientras que sin fuego, con el auxilio de tres lanzadores, el desafío llegó empatado al octavo capítulo. Donde el líder de la pelota cubana que más empuja el empate o el gane para su equipo, Daniel Castro dio el batazo de las carreras de la victoria. Yo me preparo cada turno al bate. Hay momentos que llego y planifico lo que voy a hacer. Hago una estrategia, una táctica, de ahí no me voy. Hoy, como tú dices, yo sabía que le había pichado recta por dentro a Kiala el primer lance y me preparé para ella. Lo que me tiró la recta por fuera, entonces la conecté hacia la banda contraria. Pero entonces eso es lo que hay que hacer, prepararse en los momentos más cruciales del juego, en el lance que tú crees que tú quieres abatiar. Los mentores de esas novenas dieron sus consideraciones sobre el enfrentamiento. El inicio de la temporada no ha sido realmente el inicio que todo director quisiera. Pero bueno, es un equipo que a medida que vaya jugando va lamentando su nivel de juego. Un equipo ya con una característica como todo el mundo conoce, que es un equipo que ya ha estado en varios años de manera consecutiva en los primeros lugares en play-off y esperamos que el equipo levante. Hemos hecho una excelente preparación y confiamos en todos los atletas que tenemos. El equipo ha venido de menos a más, ha mantenido un nivel de juego bastante estable. Los lanzadores abridores, en el caso de Inshua, Zepa hoy se han presentado bastante bien. Y pensamos que esa sea la tónica. Hermes ayer que dio una disertación de Picheo, algo que esperábamos hace rato de él, que mantenerse así en la forma que se ha presentado puede ayudar mucho al equipo. Por Cien Fuegos sobresalen bateman en la joven serie, Inshel López, Juan Miguel Soriano y Arián Riguera, a la espera de que el resto de sus compañeros se sumen. Siempre he tratado de ayudar al equipo, nunca me he enfocado en la individualidad ni nada. Siempre he buscado la manera de ayudar al equipo en lo que sea. Y voy a armar todo por Cien Fuegos. Simplemente salgo a hacer mi trabajo, contra el equipo que sea. De verdad es un secreto que sí, me gusta lucir contra Matanza, ¿no? Pero no, o sea, contra cada equipo salgo a hacer mi trabajo y las cosas que me salgan lo mejor posible. Después de los resultados de fin de semana, los elefantes presentan balance de una sonrisa y cuatro derrotas. Mientras las trunas tienen dos éxitos, igual cifra de tardía. A partir del martes, los paquidermos reciben en el 5 de septiembre a los toros de Camagüey, que aunque no han tenido un buen comienzo de temporada, siempre han sido un rival de consideración para los de la perla del sur. Deportiva, Primitivo González. No, 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 no.